Ya, bien, listo. Nosotros vamos a tener un trabajo del día lunes 9 de abril. Si puede hablar fuerte. El día lunes 9 de abril, a ver, a ver, listo. Nuestro enfoque de trabajo para la semana que viene va a arrancar desde el 9 de abril al 13 de abril. Tenemos una actividad importante el día lunes 9 de abril. También tenemos la firma de un convenio. Este convenio se lo va a realizar con el Consejo Cantonal de Salud de Loreto y la organización OQUIL, donde se va a entregar un presupuesto para bonificación de mujeres parteras del Cantón Loreto. Posteriormente, también hemos planificado, vamos a trabajar en talleres de salud sexual reproductiva. El equipo técnico de esto, que está a cargo de Karina Pinto y dos compañeras mujeres líderes de la organización. ¿La bonificación cuánto va a ser por partera? Nosotros hemos previsto que sea una bonificación de 250 dólares por partera. Esto cada 15 días. Entonces, cada 15 días rota una partera y tiene esa bonificación. Cubrirían dos parteras al mes. Luego, haremos también los talleres de salud sexual reproductiva, como te había comentado. Tenemos también una reunión con el subproceso de salud intercultural de Orellana. El día miércoles vamos nosotros a trabajar una planificación. Y también tenemos que realizar un proyecto, en este caso con el municipio de Loreto, con OQUIL, con el Ministerio de Salud, donde vamos a enfocar el trabajo a escuelas saludables. Bien. Bien.